Dos yudocas que cursan estudios superiores viajan a Santiago a representar a la región de Aysén en un torneo nacional universitario. Se trata de Carlos Amaya, alumno de la carrera técnico en producción agropecuaria de la Universidad Austral Campus Patagonia y de Marcela Almona Cid, estudiante de agronomía de la Universidad de Aysén. Los dos deportistas viajan al mando del entrenador Reinaldo Figueroa y esperan llegar lo más alto posible, conscientes que el yudo aysenino tiene una muy buena reputación a nivel nacional. La verdad que como yudocas nos hemos preparado mucho para esta instancia porque la verdad es una final nacional, que no es para menos, nos vamos a encontrar con muchos deportistas, campeones nacionales, internacionales, entonces hay que ir muy preparado y para mí tengo expectativas muy altas y estoy segura que voy a traer una medalla para mi universidad, que es la Universidad Aysén. Yo voy por la categoría de 81 kilos, igual tengo muchas expectativas buenas de ir a competir y sacar una medalla para la región y para mi universidad, que es la Universidad Austral, y me he preparado harto para esta competencia. Sucede que nosotros preparamos deportistas, por ejemplo, ya desde los 14 a los 18 años y cuando se van los reciben otras universidades en la cual van completamente muy bien preparados, entonces todo el trabajo que nosotros hemos hecho lo ganan las otras universidades y eso de repente juega en contra. Ahora, la importancia de esto es que nuestros deportistas nacen, entrenan en la región, son deportistas de la región y representan la región tanto en la parte de clubes como ahora a nivel universitario. Ahora, la exigencia en este nivel universitario es mayor, es la misma, ¿cómo es en comparación al proceso previo? Yo creo que están como a nivel nacional, ya los deportistas a nivel universitario también tienen un muy, muy, muy buen nivel, ya, están dentro del nivel sudamericano, panamericano, y son deportistas que han nacido en los clubes y las universidades le ofrecen becas. Los yudokas y su entrenador esperan instalarse en el podio de sus respectivas categorías, sabiendo que se medirán con los mejores del país, pero también conscientes que esta es la primera vez que Aysen tendrá participación directa en un evento universitario, lo que permitirá seguir proyectando este deporte.